Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Primero esto en French, una estrategia interesante. Ahora vamos a ver sobre Bitcoin. De momento, ballenas de Bitcoin despiertas. Tras seis años se mueve 3.000 Bitcoins. Dice desde el principio de este año, más de 12.000 Bitcoins han salido de hibernación. La ballena recibió los BTCs en 2016 y un año después vendió 200 y conservó el resto hasta ayer, que eran 82 millones de dólares. Fijaos cómo se ha ido metiendo Bitcoins, pero ahora ha movido de repente 3.000. El monedero pues no sabemos cuál será, seguramente sean monederos de los exchange, porque para mover no tiene mucho sentido. Se han experimentado movimientos significativos de Bitcoin antiguos. A lo largo de este año han salido monedas que datan de 2012-2013. Generalmente se acepta que la actividad de estos monederos no es muy buena, porque normalmente vendrán sus monedas. Algunas veces simplemente es moverlo y punto. La probabilidad de que los holders vendan Bitcoins disminuye a partir de los 155 días. Así que la cantidad de Bitcoins de largo plazo está creciendo muy rápidamente. Entonces, se están moviendo. El ETF de Bitcoin, dentro de poco saldrá noticias y eso indica que habrá volatilidad. Al menos habrá volatilidad. Si lo aprueban, subirá. Si no lo aprueban, pues bajará. Seguramente si lo aprueban, pues subirá bastante. De momento lo que tenemos es que la tendencia en el corto plazo es ligeramente bajista. Pues eso es cierto. Bueno, dice que ha caído desde los máximos de los 28.600. El precio de Bitcoin ha caído desde entonces y bueno, pues poco a poco está cayendo tranquilamente y está el precio. Está el RSI en gráfico diario disminuyendo. Fijaos como la zona de control claramente son los 25.000, aquí los 26.000 y donde está ahora que son los 26.800 aproximadamente. Entonces, bueno, pues tiene que recortar un poquito. Ha tenido una caída. Uno, dos. Ahora otra vez recortando. ¿Vale? En la SEC... El 13 de octubre es la fecha límite para que la SEC impugna la decisión de un tribunal que consideró motivos insuficientes para bloquear un fondo cotizado. Si la SEC no impugna hoy, pues entonces se tendrá que aprobar. Están obligados a aprobar a todos estos ETFs. Si la SEC no toma medidas hoy, pues lo lógico es que veamos los ETFs de los bitcoins y de cualquier criptomoneda. Bueno, eso está bien. ¿Vale? Y la predicción que damos, pues es un soporte de los 20.000. ¿Vale? Aquí estaríamos un poco en este entorno. Aquí hablamos 25.000, el otro sería 20.000 y aquí habrá seguramente de los 22.000. Nos parece bien. ¿Vale? Para nosotros, pues esto es 1, 2, 3, 4, 5, el quinto primer movimiento, corrección, segundo movimiento, corrección, tercer movimiento, corrige 1 y corrige 2 a los 22.000. Pues la verdad es que estamos bastante de acuerdo. ¿Vale? Y luego ya a partir de ahí, hacia arriba. Pero esto es interesante. Dice Derivit, que es una que se dedica a los derivados, sobre todo futuros y opciones. Dice, lanzaremos opciones de altcoins pese a la baja volatilidad. Entonces, ahora tenemos una baja volatilidad en el mundo cripto. Aumentan. ¿Vale? Dice, espera que aumente la volatilidad de Sol, Matic y Exa, de Solana, Polygon y Ripple. Entonces tenemos, espera que estos derivados ofrezcan a los inversores una mejor cobertura que Bitcoin y Ethereum. Que tenemos índices de volatilidad en mínimos. O sea, no han lanzado antes estos instrumentos porque la volatilidad es muy baja. Entonces, nosotros pensamos que seguramente sea el momento de entrar en el mercado de Bitcoin. Fijaos que la volatilidad estaba, ha llegado a estar prácticamente en el 70%, 80%, 70% y ahora está más o menos en 40%. ¿Vale? Los derivados de Ethereum tienen volúmenes bajos. ¿Es el momento de las altcoins? Pues hombre, seguramente no. ¿Vale? Seguramente no. Pero seguramente sea el momento de entrar comprando, esperando un aumento de la volatilidad. ¿Vale? Que se quiere expandir a la Unión Europea precisamente por el tema de, a pesar de la legislación. Pero lo importante es, hay una baja volatilidad en el mercado de Bitcoin y de Ethereum. Aquí están los índices, la volatilidad. Y la volatilidad está en mínimos. Entonces, aquí tenemos, tenemos enter en Derivit, hemos ido a Opciones y hemos sacado. No nos vamos a ir a Diciembre de este año, nos podemos ir a Marzo del año que viene o nos podemos ir a Junio o Septiembre del año que viene. ¿Vale? El precio ahora mismo son 26.800. Si nos vamos a un año vista, vale, a ver, los precios son altos. Pero puede ser interesante comprar, puede ser interesante comprar, comprar opciones. Aunque parezca una chorrada. Puede ser muy interesante entrar comprando opciones. Si vamos a, pensamos que va a haber un petardazo en el mercado. Pero petardazo de nada. Es decir, pues a lo mejor te interesa comprar el Strike 25.000, por ejemplo, que te sale por 6.758 dólares. Entonces, con lo cual, es como si estuvieras comprando a 31.800 aproximadamente. ¿Vale? Y te compras uno de estos, ¿vale? Lo compras, te compras uno que está aquí, a un precio más o menos, pues eso, la entrada aproximadamente a los 30.000. Estas son opciones de compra, ¿vale? Pues te compras el Strike 20.000 por 10.000 dólares. Con lo cual, son 30.000. Y estás esperando una subida brutal de Bitcoin. Pues, bueno, me he gastado 10.000. Si Bitcoin sube a los 100.000, pues he ganado. De 20.000 a 100.000, he ganado 80.000 menos los 10.000, 70.000. Con lo cual puede ser una operación bastante interesante. ¿Vale? Bastante, bastante interesante. Porque aquí los precios, la verdad es que son caros. Hay que reconocerlo, que aunque la volatilidad es baja, los precios son caros. Otra posibilidad es, oye, no me quiero gastar tanto, pero, por ejemplo, me cojo un Strike tipo este, ¿vale? El de 50.000. Si yo pienso que va a llegar a 100.000, pues me gasto 2.000 dólares. 2.000 dólares. Si llega a 100.000, pues son 50.000 menos 100.000, son 50.000. Me he gastado 2.000 y he ganado 50.000. Pues es una pasta también. Bien, entonces, puede ser bastante interesante en este mercado alcista, que puede llegarnos, entrar ahora con baja volatilidad comprando opciones. ¿Vale? Aquí lo dejamos, nos parece una idea cuando menos curiosa. Vender opciones de venta nos parece peligroso. Comprar opciones de venta, pues, hombre, puede ser bastante heavy, pero no queremos que suceda. ¿Vale? Ojo, ni de coña. Pero sí que podemos entrar vendiendo opciones de venta. Eso sería otra opción. ¿Vale? Es decir, oye, vendes la opción en Strike 27.000, que son 5.000 dólares, y a ver qué pasa. Entonces, ahora, en este momento, con la baja volatilidad, y esperando un bull market que empiece aproximadamente con el halving, más o menos, pues, para septiembre del año que viene, podemos tener una subida curiosa, por lo menos duplicar de precio. Así que, puede ser interesante entrar comprando opciones. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.